Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar una bailarina al estilo kawaii, así que vete preparando Hola a todos, yo soy Jape y vamos a empezar a dibujar nuestra bailarina al estilo kawaii haciendo esta forma que será circular para la parte de la cabeza luego justamente debajo hacemos una línea que llega hasta aquí y luego otra por este lado que se unen para hacer la parte del pie, de la pierna vamos a hacer otra línea para sacar la otra pierna que estaría cruzada con esta y que está un poquito levantada, intentando pues eso, llegar a una postura típica de bailarina esto que estáis viendo es la falda y vamos a ponerle esta otra forma y aquí otra línea más para hacer los brazos que están así como tímidamente sobre la cara de la bailarina le añadimos una pequeña rayita para la oreja que la taparía esta otra que estamos haciendo para la parte del flequillo de esta bailarina que lleva una gran coleta que la dibujaremos así vamos a ponerle un óvalo para el ojo otro óvalo para el otro ojo y le vamos a poner aquí bueno, la iba a poner triste, así como tímida pero creo que mejor la vamos a poner un poquito sonriente para que no sea un dibujo muy triste le vamos a poner aquí un circulito otro circulito para el brillo y vamos a empezar a detallar algunas cositas como por ejemplo la parte de las zapatillas le hacemos esa cruz típica cordones que tienen para atarse las zapatillas que van sobre la parte de bueno, de la espinilla y luego añadimos por aquí algunos trazos más pero bueno, no os preocupéis yo sé que ha quedado muy kawaii pero vamos a empezar con la tinta para que lo veáis todo súper clarito le hemos añadido una pequeña rayita sobre el hombro para coloreárselo también como el traje le añadimos por aquí ya algunos flecos a la parte de la falda y detallamos con cuidado la parte de las zapatillas fijaros bien en estos triangulitos que he añadido que serían los cordones como os he dicho por aquí va el flequillo lo veis ahora seguramente muchísimo más claro que antes cuando lo hemos hecho a lápiz rellenamos de negro el interior de los ojos y bueno, aprovecho para recomendaros que empecéis siempre vuestros dibujos a lápiz porque he visto muchos tutoriales que empiezan directos con tinta y creo que eso pues no es bueno para empezar a aprender a dibujar tenéis que pasar por el lápiz para que podáis equivocaros lo que haga falta y luego ir borrando poquito a poco y definiendo bien vuestro dibujo vamos a colorear de color rosa como estáis viendo la parte de las zapatillas y la parte de arriba del traje o el... bueno, la ropa de nuestra bailarina la falda se la vamos a dejar en blanco ¿vale? y vamos a pintarle los ojos de color verde limón bueno, vamos ahora a colorear de color piel evidentemente la pierna de nuestra bailarina tranquilamente me gustaría también que utilizarais los comentarios para decirme que material os gusta a ustedes para colorear vuestros dibujos si utilizáis lápices acuarela lápices de cera rotuladores ¿cuál es vuestro material preferido? o ¿cuál es ese material con el que os salen mejor los dibujos? ponedmelo abajo en los comentarios que me gusta leer pues saber cómo vais vosotros cómo estáis avanzando y saber un poquito qué material estáis utilizando para saberlo y también pues si lo veo que es una cosa que es muy general pues hacer algún tutorial con esos materiales bueno, ya tenemos hecho el color de piel ya está totalmente coloreado y como no vamos a ponerle una melena rubia a esta bailarina que está quedando muy, muy kawaii por cierto os voy a dejar aquí mis redes sociales ¿vale? para que podáis seguirme es arroba365 bocetos y bueno ya prácticamente tenemos terminado el color del pelo con un poquito de paciencia habéis visto como hemos hecho un dibujo muy, muy fácil y muy kawaii solamente tenéis que seguir el paso a paso y tendréis terminada como estáis viendo ahora mismo a vuestra bailarina kawaii que por cierto le hemos añadido unas pequeñas mejillas rosadas para que quede aún más kawaii y por cierto deja tu comentario si os ha gustado mucho ya sabéis dadle a like suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!